Están bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este canal y a este proyecto de cambio. Gracias a todos ustedes, ya somos 6 mil suscriptores, vamos por estos 7 mil, suscríbete y comparte. En esta ocasión este tema me lo tomé personal y a continuación les explico por qué. El presidente López Obrador en la mañanera se defendió y se defendió muy duro. Puso un video en el cual, les voy a pasar a continuación, critica duramente a la prensa mexicana, a los medios de comunicación. Específicamente estos que se ensañan en contra de él. Me lo tomé personal porque yo llevo viendo noticieros en la televisión mexicana desde hace mucho tiempo. Desde que era niño con Jacobo Sabrudosky, 24 horas, muy poca gente lo va a recordar. ECO incluso. También después con el t-shirt Joaquín López Dóriga, sus noticieros en Televisa. Pasé por Broso, pasé por Ciro Gómez Leiva, por todos los que se pueden imaginar. Javier Ola Torre, por todos los noticieros. Para estar informados en cierta medida porque era lo único que había. Y de tanta información que vi, de tanto noticiero que pude observar, les voy a decir una cosa. Antes no se le criticaba al presidente, realmente eran muy mínimos. La crítica que se le hacía era realmente poca. Incluso cuando supuestamente esto iba a cambiar con tercer grado este panel, donde había discusiones entre periodistas como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva. Todos estos personajes, incluso Broso estuvo, como Víctor Trujillo, Adela Misha. O sea, todos estos personajes realmente no criticaban al gobierno federal. Sin mucho, soltaban un leve ataque, muy discreto, y hasta ahí lo dejamos. La crítica vino hasta que comenzó López Obrador y ganó la presidencia. Si vieran la crítica que hay diaria, continua, les voy a poner el video para que chequen y vamos a ir comentando. Dije que iba yo a mostrar cómo se habían comportado los medios con esta noticia. Y les traigo un resumen que hicieron los compañeros, mujeres y hombres de comunicación social. Les pedí, bueno, desde ayer, públicamente, que nos hicieran un resumen de cómo habían manejado las notas en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Radiofórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar de ese resumen. La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100 mil millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó regularidades en el gasto público por 67 mil 498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta sale la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal, brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Un momento, amigos. Aquí quiero pasar para poner en contexto la situación. Lo que se está viendo es lo de la Auditoría, que dicen que se triplicó lo que se iba a hacer por cancelar el aeropuerto donde se pensaba hacer. No era cierto. Incluso el encargado de la Auditoría tuvo que renunciar porque las cuentas estaban mal de ellas. Entonces, ya de por sí, esta gente dio información falsa, completamente falsa. ¿Con qué cara le dicen al pueblo? Y no lo van a hacer. No van a decir, hay disculpe de información falsa. Critiqué al gobierno. Critiqué a López Obrador. Sin sustento. Sin nada. No lo van a hacer. Y les digo porque antes estos payasos como Grosso y Loret eran solamente voceros. Les dije yo, visto noticias realmente antes. Las noticias de antes. El presidente está en cuenta de viaje en China. El presidente inauguró esto. El presidente hizo eso. Esas no son críticas. Esas no son notas. Son solamente ser vocero de la presidencia. Pues por algo les pagaban esta cantidad de dinero. Seguimos con el video. Salen a la auditoría y dicen, mira lo que hiciste. Gastaste tres veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de Texcoco. Tres veces más. Tres veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted. El costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco. Pues es de alrededor de 331.996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar 332 mil millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya los pagamos, Kenia, ya los pagamos. Y no es darle información a los adversarios. La información es pública para todos. La Polémica del Día. La Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado tres veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100 mil millones de pesos, que era una barbaridad de dinero. Pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322 mil millones de pesos. Entre otras cosas. Entre muchas otras cosas. Este sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019. Y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco había superado los 332 mil millones de pesos, más del triple de los 100 mil millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. La Auditoría Superior de la Federación Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador. Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir de el reporte de la Auditoría Superior de la Federación que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. ¿Cómo lo ven? A ver amigos, aquí el daño ya está hecho porque los periodistas, pseudo periodistas, pseudo reporteros, ya dieron la nota. Mentira, ya se estableció que era mentira. No van a rectificarse, no van a pedir disculpas. Compartan este video para que la gente que no tenga acceso a información veraz, pues sepa lo que es realmente. Lo que me preocupa de verdad, amigos, es la sincronía en que se manejan estos canallas. Yo he criticado al gobierno de López Obrador en algunos casos y cuando se merece o se necesita. Pero estos sí son unos descarados, desvergonzados, sin valores. Me supongo es porque les recortaron lo que comúnmente se llama como chayote. El dinero que se les daba a los periódicos, a las empresas, televisoras. Se les daba una gran cantidad de dinero para que fueran obviamente voceros de la campaña. De que se hicieron tal cosa, se hicieron otra cosa. No había críticas. Yo les digo sinceramente. Yo vi tercer grado casi todas las temporadas. No hacían críticas reales. Eran simplemente. Ay, sí, se escapó tal persona. Ay, sí, ahora hubo tal acontecimiento. No eran críticas como lo hace la Loret de Mola. ¿Qué le pasó? ¿Qué realmente le pasó? ¿Por qué antes no? Y ahora sí. Desvergonzados. No se les olvide suscribirse, amigos. Vamos por esos 7000 suscriptores. Ayúdenme a crecer. Nos vemos.